Cervilio e Hidalberto, padre e hijo, recogen la cosecha de su papa, variedad Alieti, sembrada por primera vez en 18 hectáreas de las 24 que poseen. Sierra 1 es el lugar donde tienen sus tierras, perteneciente a la empresa agropecuaria de Melena del Sur y que fueron entregadas a ellos para hacerlas producir. Hoy recogen su cosecha con trabajadores de una comunidad cercana. La cosecha en este yo la veo bastante buena, se ve bastante buena mejor que el año pasado porque esta variedad de papa es una variedad de papa más fuerte para la enfermedad y con más rendimiento. Entonces todas las cosas se le ha dado a su tiempo, el riego, el fertilizante, el agua, todo, el cultivo, el arranque de hierba, todo eso se le ha hecho a la papa, todo se le ha hecho muy bien. Y yo quiero cogerle un 22 toneladas por hectárea a la papa porque esta papa es de más rendimiento que la del año pasado. Esta papa estará destinada para el consumo nacional. El territorio melenero tiene sembradas 125 hectáreas del tubérculo de semilla nacional y 151 de semilla importada que serán recogidas paulatinamente. Además, sembraron 26 hectáreas para semillas que serán utilizadas en la próxima campaña de la papa. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.